Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver las novedades que ya circulan acerca de Planeta Comic Estas novedades las pueden encontrar en tiendas especializadas en venta de cómic, vamos a ver que es lo que ya se encuentra Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast También en el Blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo friki, otaku y gamer y de cómics Y también en la aplicación friki in, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de Youtube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Bueno los siguientes tomos que vamos a ver son como que pedidos nuevamente ya que estos de Astro Boy pues ya tienen un rato que salieron Actualmente van por el número 5 me parece, estamos viendo el tomo 3, anteriormente era el tomo 2 Ahora vamos a ver el tomo número 4 Sinceramente estas historias están asombrosas, yo quiero comprarlos, no he podido pero sin duda alguna Todo lo que es Astro Boy de Osamu Tezuka o más bien toda la biblioteca de Osamu Tezuka Miren ahí estamos viendo el tomo 5, pues tiene que estar en toda mangateca de todo fan, lector de manga Llega este tomo de Street Fighter muy pedido, muy esperado, el arte y la innovación detrás de la saga que lo cambió todo Es un libro hardcover realmente algo grande, es casi tamaño álbum Y es pues toda una enciclopedia y entrevistas de los realizadores de este gran videojuego, no se lo pierdan Otro libro para los gamers, Sonic the Hedgehog, que bueno que se llamó Sonic Este es un tomo más grande que el de Street Fighter, sinceramente muy bueno también Por todas esas cuestiones desde sus orígenes, como fue creado para todos los amantes de este videojuego El clásico de terror de Mary Wollstonecraft llega en formato hardcover, una edición muy bonita Tiene un precio de 698 pesos y así este tomo de Frankenstein, la verdad luce espectacular Tiene una introducción de Stephen King También llegó la continuación de esta historia de horror gótico con Frankenstein está vivo Este título tiene un precio de 598 pesos y es más grande que el de Frankenstein Aquí vamos a ver la comparación, chequen ahí si le saca un buen tanto Creepy presenta Bernie Wrightson con una serie de historias de este horror de los 70 Son relatos clásicos, tiene un precio de 648 pesos También tenemos Creepy presenta Richard Corbin, este título que sin duda ha sido del agrado de muchos lectores Por obviamente la calidad de Richard Corbin en esta nueva edición Y también de Richard Corbin llega el dios rata, casos terribles en los bosques de Arkham En este escalofriante relato y cuento original de Richard Corbin También llega Creepy Show, esta es una adaptación de pues precisamente Creepy Show de Stephen King También con Bernie Wrightson Historias que ahí estamos viendo el contenido de este tomo realmente aterradores No se lo pierdan, 448 pesitos La saga de los Boy of Ries de Alan Moore Una familia nada normal compuesta por hombres, lobos, vampiros y fantasmas Así que es deber del padre de familia mantener la paz en esta peculiar agrupación Bueno, otra historia también muy interesante Tamara de Lempica Se me hace muy muy bueno este arte en portada No lo he checado, ojalá venga también así en interiores Sombras de magia, también otro título El Príncipe de Acero Que está llegando a través de Planeta Cómic Hay que darle oportunidad a todos estos títulos Realmente se ven interesantes Y llega una obra más de Alan Moore Un pequeño asesinato, perdón Formato trazado Este ejemplar está grande Este es formato álbum me parece Ahí lo estamos comparando con El Dios Rata Que también se ve que es un tomo algo grande en pastadura Sin duda muy buenos títulos Y también llegó Satanás Este ejemplar que ha dado mucho de qué hablar También de Planeta Cómic Ya lo encuentran Y bueno, los que siempre van a estar en las tiendas Porque los piden muchos De Scott McCloud Reinventar el cómic Un muy buen libro Que nos presenta muchas cosas Que no sabemos del mundo de los cómics Ahí está una referencia Y bueno, también la enciclopedia de Super Mario Bros Otro título que es Del agrado de los lectores gamers Que pues se ve que siempre lo piden Porque siempre lo tienen también En nuevos pedidos Otro título que también siempre está entre los pedidos Asombroso, fantástico e increíble La biografía de Stan Lee No se lo pierdan Pues bueno amigos ¿Qué les parecieron las novedades de Planeta Cómic? La verdad hay bastante material Y muy bueno que ha estado llegando En estas fechas de Planeta Cómic A las diferentes tiendas especializadas Desafortunadamente no tenemos una lista completa De algunas tiendas En las que ustedes pueden adquirir estos ejemplares Pero las más sonadas en redes De Planeta Cómic México Se encuentra Usagi Tokame Se encuentra en librerías El Sótano También pueden encontrarlos en Amazon Y en Sandworks Entonces ahí pueden ustedes Checar los precios de estos ejemplares Generalmente todos mantienen un mismo precio Pero en ocasiones sabemos que hay ofertas en Amazon Así que no los dejen pasar Si es que quieran algunos de esos ejemplares Nosotros por nuestra cuenta Pues ya tenemos algunos videos Pero no los hemos podido subir aquí al canal Sobre todo ya tenemos de este integral de Conan ¿Sí? De Brian Good Este run que se publicó hace muchos años por Burguera Pero no quedó O bueno más bien no lo finalizaron ¿No? Ya sabemos esa triste historia en Burguera Pero Planeta Cómic lo trae íntegro Así que este ya lo tenemos ahí Para subir al canal Bien ya vamos a leer el integral de Ray Conan Una vez terminado las siguientes lecturas Este lo tengo desde hace un año Pero bueno Cuestiones que no me han dejado abrirlo Y hacerle su lectura correspondiente ¿Cuál es el que está tomando ahorita la mayor parte de mi tiempo? Pues es Ayako Esta obra de Osamu Tezuka Que pues son dos tomos Entonces pues aquí la lectura va a estar también interesante Ya vamos por la mitad Así que también esperen una reseña próximamente Cuestiones de YouTube Que no nos dejaron subir este título Pero ya encontramos la manera de volverlo a subir Así que próximamente van a tener el video de este título Bueno otros clásicos que no hay que perderles la vista ¿No? Brongel y el companion Así que próximamente Bueno amigos pues espero que les haya gustado este pequeño video ¿No? Con todas estas novedades de Planeta Así que bueno los invito Les voy a dejar la liga a las páginas de Planeta Comic Hay un grupo de fans Y hay una página Que ya está trayendo toda esta información también De Planeta Comic en México Así que vayan a la descripción Ahí van a estar los enlaces Bueno pues me despido Cuídense mucho La pandemia continúa Así que hagan todas sus compras Los que puedan en tienda en línea Los que tengan cerca de la tienda Donde vendan estos ejemplares Pues también vayan con sus debidas precauciones Nos vemos en el siguiente video Y no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram En nuestro Blogspot Y también en la Friki App Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!